Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, me dicen Tai y yo soy Tai, así que hola chicas, hola, 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 hola por acá, nuevamente yo por aquí chicas, les traigo un video súper genial que se me ocurrió, de verdad he tenido tiempo ideándolo, cómo puedo hacer para que a ustedes se les haga más fácil recrearlo y hacerlo, no se les haga tan difícil y justamente anoche estuve viendo unos videitos y me dieron algunas ideas y sí chicas, vamos a estar haciendo un video de ondas playeras para el cabello de verdad es algo súper tendencia que está actualmente, es algo que se ve muy cool en el cabello, además que son súper fáciles de hacer y ustedes no se imaginan de verdad lo fáciles que son, así que en este video vamos a aprender a hacerlas, así que quédate mirando, suscríbete a este canal y por supuesto comenta allá abajito si quieres más videos de esta modalidad, de verdad a mí me encanta hacer locuras con mi cabello espero que ustedes también sean como yo y bueno nos vemos en el siguiente clip para empezar con este video y chicas de verdad es súper fácil de hacer, solamente vamos a tener que usar nuestra planchita básica y aquí yo la estoy calentando no vamos a necesitar ninguna plancha de ondulación, ninguna plancha de esas locas que se están usando hoy en día para hacer esas ondas y que cuestan súper caro, vamos a necesitar solamente nuestra planchita básica la vamos a poner a calentar en un grado intermedio de calor si escuchan algún ruido por allí chicas es porque allá abajo tengo una vía que están construyendo ustedes saben mi cuento de la construcción por mi casa, así que bueno lo que vamos a hacer entonces solamente es alisar el cabello como siempre lo hacemos, súper básico y vamos a estar partiendo el cabello en dos partes con una colita vamos a estar agarrando nuestro cabello de arriba que es el que vamos a usar más tardecita y esta parte de abajo la vamos a obviar, este es el mega truco que vamos a hacer simplemente vamos a agarrar nuestra planchita, ya la tengo prendida y vamos a agarrar un mechoncito de cabello y vamos a hacer la ondulación en la parte de abajo hacia arriba, solamente en la parte de abajo hacia arriba como si estuviésemos haciendo ondas pero nada más en las puntas así, solamente así, ustedes van a decir pero porque te haces eso así nada más bueno la parte de abajo solamente vamos a hacerlo así porque no vamos a hacer todo el cabello con ondas no vamos a estar pasando tres horas haciendo ondas en el cabello con nada más necesitamos que se coloquen las ondas de arriba para que se vea el efecto del playero y además para que tu cabello no quede súper abultado que es lo que no queremos entonces lo que vamos a hacer en la parte de abajo solamente son estas onditas vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok chicas una vez que ya tenemos las ondas colocadas en la parte de abajo se ve súper bonito pero esto no va a quedar así vamos a soltar esta parte de arriba del cabello que es lo que vamos a utilizar más que todo vamos a estar soltando y esto es lo que vamos a usar con las onditas de verdad es súper fácil de hacer vamos a empezar primero vamos a tomar un mechón de cabello de la parte de adelante para que ustedes vean cuál es el movimiento que tenemos que hacer a la hora de colocar la plancha vamos a colocar la plancha vamos a colocar la plancha de esta manera vamos a colocar la plancha de esta manera vamos a hacer una ondulación hacia arriba la bajamos un poquito y después hacemos una ondulación hacia abajo la bajamos un poquito y luego hacemos una ondulación hacia abajo la bajamos un poquito y luego hacemos una ondulación hacia abajo la bajamos un poquito y hacemos una ondulación hacia abajo que va a ser las puntas y la ondulación final es hacia adentro y así es como se hacen estas ondas de verdad yo siento que se ven tan bonitas si no las quieren tan enroladas, tan enchinadas, más naturales la pueden hacer como ustedes, de verdad como ustedes quieran no para nada es difícil de hacer solamente es un movimiento de muñeca vamos a hacer con el otro mechoncito vamos a hacer con el otro mechoncito y chicas así como ha quedado este lado vamos con el siguiente lado para que ustedes vayan viendo más o menos cuál es el resultado final vamos a ver ¡Suscríbete! 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 te lo voy a dejar por acá para que me sigas también por allá espero que les guste este look a mí me encanta de verdad le voy a dejar unas fotitos por acá para que ustedes puedan ver como quedan algunas fotos para el Instagram y así espero que les guste chicas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!